Hola, Nadine. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien aquí, ya esperando a que se conecten ya para la clase. Que mire que está lloviendo acá en Jayaque, pero súper fuerte. ¿De dónde es usted? Originalmente de Belice. Ajá. Ajá. Pero ya llevo nueve años viviendo acá desde el 2013. Ay, es bastante. Sí. Ya es suficiente. Sí. Sí, qué bueno. Qué bueno me da gusto. Sí. Pues ya casi vamos a ver quién más está. Alexandra y usted. Bien caída. Sí, yo también estoy lloviendo bastante y apenas se escucha. Ah, bueno. Sí. Así me está comentando Nadine también. Uy, pero yo estoy en Santa Tecla y está cayendo bastante. Está lloviendo fuerte. Bueno, aquí estaba lloviendo. Acaba de medio calmarse también, pero sí estaba. No estaba lloviendo. Sí. Henry, Omar, Juan José y Eduardo, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar ya la la penúltima clase para cerrar el día de mañana, ¿verdad? Estaba estaba viendo lo que es el contenido 4.4. Ya entraron, ya trabajaron en esta parte de la plataforma. Sí. ¿De ahí hizo este botón? No, ¿verdad? No. Eso vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar algunos botones, ¿no? Que sí vamos a trabajar y para que ustedes más o menos aprendan a programar. El día de ayer mencionaba, algunos dijeron, pues, nos hemos quedado un poquito más, como quien dice, perdidos, porque sí, la programación es bastante complicada, bastante difícil. Vamos a ver qué formulario tenemos aquí. Eh, no quiero que trabajemos este todavía. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué formulario tenemos. Ok. Bien. Aquí tenemos una página web en donde vamos a trabajar lo que les mencionaba, eh, la explicación del contenido de la de la sesión el día de ayer, ¿ya? Y es que cuando nosotros trabajamos estos botones de controles, los controles de formulario, fíjense de que la diferencia entre los controles de formularios y los controles, los controles actives, actives, que son esto, la diferencia es que uno los puedo programar y los otros no los puedo programar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ello. Vamos a ver. Eh, vamos a hablar acerca de productos. Vamos a hablar acerca de papel bomb, ¿verdad? Vamos a mencionar lo que son los precios. Vamos a poner los precios aquí. 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 Y vamos a mencionar unos cuantos productos. Que son tijeras. Son cuadernos. Que son tintas. Que son holder. Computadoras. Monitores. Televisores. Y veamos unos últimos. Ventiladores. Ventiladores. Ok. Celulares. Vale, fíjense que. Aquí tenemos los precios. El precio de la resma. Cuánto vale? Cuatro setenta y cinco. Las tintas. Ya las tijeras. Llamé que valen. Uno punto cincuenta. Los cuadernos. Tres punto setenta y cinco. Las tintas. Las tintas. Veintitrés dólares. Los folders. Cero punto veinticinco. Las computadoras. Cuatrocientos cincuenta. Los monitores. Ciento cuarenta y cinco. Los televisores. Cuatrocientos cincuenta. Los ventiladores. Treinta y cinco. Los celulares. Ciento ochenta. Vale. Aquí tenemos. Digamos una matriz. ¿Verdad? Digamos una matriz. Le vamos a dar estilo. Le vamos a aplicar un botón. De ello. ¿Verdad? Le vamos a aplicar un botón. Vamos a aplicar un botón. Y lo vamos a hacer. Vamos a ver. Ahí también. Vamos a eliminar esta columna. Bien. Fíjense bien. Aquí tenemos. Y vamos a utilizar los botones. De formulario. Un botón de formulario. Que es. En desarrollador. Nos vamos a ir. A. Este cuadro combinado. De acuerdo. Voy a seleccionar un cuadro combinado. Que va a ser. Aquí. Y no importa. Fíjense bien. No importa. Eh. El tamaño. Yo le quité. Las líneas. Para que. Veamos. Cuál es la diferencia. Entonces. Yo necesito. Crear. Un cuadro de lista. Acá. Y para ello. Le voy a dar. Formato. Voy a. A seleccionar. El rango de entrada. Fíjense bien. Y voy a seleccionar. La celda. Que voy a vincular. Cuál es la celda. Que voy a vincular. Vamos a hacer de caso. Que la celda. Que voy a vincular. Va a estar aquí. Y le damos. Aceptar. Acá. Le voy a dar. Un color. Un fondo. Y le vamos a dar. Un tipo de letra. Y más alto. Entonces. Acá. Fíjense bien. Como tenemos. Aquí ya tenemos los productos. Miren. Entonces aquí. Quiero que me aparezca. El precio. Verdad. Y tenemos los productos. Y ahí tenemos el precio. Lo vamos a dejar. Así. Para que se vea. Como que si fuese un formulario. Ahí estamos. Entonces. Lo que yo necesito. Es. Utilizar. Una función. Que ustedes ya conocen. Verdad. Que se llama índice. Fíjense bien. En el índice. Me pregunta. Cuál va a ser la matriz. Ahora me pregunta. Cuál es el número de fila. Aquí. Punto y coma. Cuál es el número de fila. Le voy a decir. Que va a ser esa. Que voy a seleccionar. Y cuál es el número de columna. Le voy a decir. Que es la columna número 2. Y le voy a dar. Enter. Vamos a ver. Si no. Me estoy equivocando. Papel bon. Cuánto va el papel bon. Vale. Cuatro. Setenta y cinco. Fíjense bien. Vamos a dar. Este estilo. Ahora bien. Fíjense. Qué línea. O qué fila. Ocupa. El papel bon. Que vale. Disculpen. Las tijeras. Vale. Uno cincuenta. Que valen las tintas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La cuarta posición. Que valen los folders. La quinta. Y que valen los celulares. Ciento ochenta. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Un. Tres. Tres. Comprendemos ese ejercicio. Así bien rápido. Hola. Hola. Sí. Sí, licenciado. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Ver lo del contenido. Espero que hayan comprendido lo demás. Este es un control de formulario. Oigan. Este es un control de formulario. De esta parte. Miren. De esta parte. Ahora bien. Nos vamos a ir. Eh. A trabajar. Otro archivo. Pero. Vamos a ver de qué se trata el contenido de esta sesión. Códigos para botones. Entonces. Objetivo de las. De la lección. Cuatro punto cuatro. Dar a conocer a los participantes. Los códigos básicos de programación. Para los formularios. De usuarios de visual page. Bien. Entonces. Me está diciendo. Cuál es mi objetivo. Y. Vamos a trabajar. Acá. Un pequeño formulario. Vamos a ver. Voy a correr esto. Quiero darles. Un formulario. Primero. Básico. Para que. Comprendan los ejercicios que vamos a trabajar. Donde. Este. Y también. Vamos a ver. Excel. Ya tenemos este. Veamos. Es el mismo. Ok. Voy a abrir entonces. Voy a nuevo archivo. Y lo tenemos. Bueno. Entonces. Voy a trabajar. Lo que son mis formularios. De acuerdo. Voy a cancelarlo. Cerramos. Aquí tenemos un ejercicio que vamos a trabajar también. Sí. Pero. Solo quiero que trabajemos este inicialmente. Ok. Vamos a decirle que vamos a trabajar formularios. Vamos. Y vamos a abrir. El. El proyecto que corresponde a ello. Vamos a ver. Explorador de proyecto. Estamos en Excel 1. Es este. Fíjense bien. Tenemos aquí varios formularios. Tenemos. Este formulario que se llama control. Control. Y tenemos este formulario que se llama frame. Modificar. Vamos a trabajar eso. Yo voy a eliminar. Ya no vamos a trabajar el libro. Que habíamos creado. Bueno. Nos dice que lo. Lo importante es que ustedes conozcan. cómo programar los botones. ¿Verdad? Vamos a comenzar a diseñar nuestro formulario. Y es importante que también usted. Conozca en esta. En esta sesión. Y en esta sesión. Por lo menos. Las características básicas de nuestro formulario. Fíjense cómo se llama. Nuestro formulario. Qué nombre tiene nuestro formulario. Se llama. Y. Le vamos a escribir. Código. ¿Verdad? Este es como título de la ventana. Eh. Qué más puedo. Configurar. Veamos. Voy a. A darle el nombre de FRM. Codificar. Ok. Ya lo tenemos. Ok. Lo primero que necesito. Es utilizar. Un código. Una etiqueta. Perdón. Vemos todos los objetos que podemos utilizar. Ok. Voy a. Programando. Lo vamos a agregar. Programando. Ok. Ya lo tenemos. Programando. Y aquí. Fíjense bien. Vamos a cambiar. La letra. Y. Vamos a cambiar. La letra. El tamaño. Aceptamos. Bien. Ya lo tenemos. Programando. Ahora. Ahora. Voy a. A escribir. Lo que van a ser el texto. Para. Los. Cuadros de texto. Que voy a utilizar. Aquí voy a utilizar. Nombre. Fíjense bien. Nombre. Cambiamos. El tamaño. La letra. Y el tamaño. 14. Ok. Bien. Ahora. Vamos a colocar. Otra etiqueta. O copiamos. Esta. Miren. Control C. Control V. Rápido. Lo llevamos. Para acá. Esto. Cuál va a ser. El tamaño. Va a ser. Dirección. Ya. Vamos a ver. Se va a llamar. Dirección. Y la vamos a ajustar. Como ya lo había escrito. Ok. Ahí lo tenemos. Y vamos a escribir el último. Miren. Vamos a escribir el último. Que le vamos a llamar. Correo electrónico. Ok. Correo. Hasta ahí nomás. Vamos a agregar dos botones. Si quiero agrego un marco. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Si el marco. Me los tome en cuenta. Acá. Vamos a tomarlos aquí. Y luego. Me los traigo. Para acá. En el nombre del marco. Que se llama. Fíjense bien. Le vamos a agregar. Datos. Generales. Generales. Hasta ahí. Y ahora. Para poder escribir. Que serían los input. Voy a utilizar. Los cuadros. De la. De las herramientas. Voy a utilizar. Voy a utilizar. El cuadro. De texto. ¿Cómo le voy a llamar. A este cuadro. De texto. Mire. Yo por lo general. Siempre utilizo. Este. Txt. En minúsculo. Txt. Y ahora. El nombre. Digamos. De la variable. Es decir. El nombre. Que va a tener. Ese cuadro. De texto. Ahora. Vamos a ver. Control C. Control V. Para no estar. Estirándolo. Y como le voy a llamar. A este. Fíjense bien. A este le voy a llamar. Txt. Dirección. Ahí está. Y el último. Control C. Control V. Lo vamos a dejar. Un poquito abierto. Bien. Y le vamos a escribir. Txt. Correo. Bien. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Si lo vamos a poder. Programar. Agregamos un botón. Que botón. Le vamos a agregar acá. En caption. Le vamos a agregar. Limpiar. Limpiar. Y el nombre del botón. Se va a llamar. Btn. De botón. Limpiar. Agregamos otro botón. Y este botón. ¿Cómo se va a llamar? Btn. Y le vamos a llamar. Y este botón. Salir. Ese es como un. Nombre. Del objeto. Pero qué nombre le vamos a colocar. Vamos a colocar. Salir. Bueno. Fíjense bien. Ahí estamos. Ahora. Yo necesito utilizar. Fíjense bien. Una guía. Que es el ejercicio que tenemos acá. Fíjense. El evento. El evento. Que ocupa. Que es. El evento click. Al darle. Al botón borrar. Entonces. Qué es lo que yo. Voy a borrar. Qué es lo que voy a limpiar. Vamos a ver. Si se aprenden este código. Miren. Este código. Ok. Nos vamos. A Excel. Vamos a ver. Quiero el formulario. Que estamos trabajando. Ok. Donde. Voy a escribir yo. Mi comando. Mi línea de texto. Va a ser aquí. Miren. Aquí. Si ustedes observan. Tengo. Estos datos. Estos datos. Que me está. Tomando en cuenta. De este formulario. Se fijaron. Porque este tenía. La información. Yo voy a borrar todo esto. Sí. Así se llama. Cómo se llama mi botón. Vamos a ver. Cómo se llama el botón. Que voy a programar. Hola. Acá. Creo que debe limpiar, ¿no? Sí. Borramos este. Este no es. ¿Verdad? Entonces. Este es. ¿Qué es lo que vamos a limpiar? ¿Qué es lo que vamos a limpiar? Bueno. Lo que vamos a limpiar van a ser. Las variables que yo estoy utilizando. ¿Verdad? Las variables que yo estoy utilizando. Aquí. ¿Cómo se llaman mis variables? TXT. Creo que no era nombre, dirección y correo, ¿no? Si es nombre. Luego que sigue. Sería igual. Hola. Igual. Igual. Ahora. Empty. Creo que hay un espacio. Después de. O no estoy seguro si había un espacio. Nombre, signo igual y. Miren. Vamos todos juntos, va. O hay espacio. Yo le doy un espacio, no sé qué. Lo que pasa es que él. Él lo agrega. Ahí. Tenemos empty. Y cuando yo doy enter, miren lo que hace. Verdad. Le da el respectivo espacio. ¿Cuál es el nombre del otro cuadro de texto que tenemos? Decíamos. Hola. Alguien lo mencionaba. Tenemos el nombre. Dirección. Así es. TXT. Dirección. Si ustedes le ponen. Una variable. Que. Que no corresponda. Ustedes no se la. No la conozcan y entonces van a tener dificultad. Y el último es el TXT. Correo. ¿Verdad? Correo. Luego igual. En. No sé si se fijaron que había otra instrucción. Vamos a ver si se acuerda. Había otra línea ahí. Era una línea. Ahorita lo vamos a correr así. Sí. Nada más. Guardamos el código y lo ejecutamos. Miren. Aquí escribo nombre. Veamos. Alejandra. Eh. Dirección. Y lo que es el correo electrónico. ¿Verdad? Lo estoy escribiendo porque ahí lo mandó ella el correo. Son mentiras. Estoy inventando. Bien. Alejandra y todo. Fíjense bien. En el siguiente formulario que les voy a presentar, les voy a decir cómo es que vamos a adicionar los registros dentro de mi tablet. Bien. Si ustedes ven acá, yo necesito agregar otro registro. No he agregado el ícono guardar. Pero sí he seleccionado o he creado mi, mi, mi botón. El botón. ¿Verdad? No he creado el botón guardar, solo el botón salir y el botón limpiar. Fíjense bien qué fue lo que limpié. Miren. Yo le di clic en limpiar. Ahora bien. ¿Qué fue lo que me faltó? Acá. Tenemos TXT correo. Ok. Tenemos que revisar bien este cuadro. Vemos las propiedades que le corresponden. Me equivoqué, mira. Correo. Hoy sí. Guardamos. Y ahora lo ejecutamos. Aquí está. Nombre. Veamos aquí. Carlos. Santa Tecla y correo electrónico. ¿Verdad? Correo electrónico. Ya lo le dimos en el botón guardar. Se guardó y luego limpiamos. Pueden ver que no queda un, un cursor así como ese. ¿Se fijaron? Ahora, la última línea de comando. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Entonces, como ya tenemos este botón. Hay una instrucción que me va a servir posesionarme. El cursor. Como que está pendiente de escribirlo. Miren. Como que está yo limpio. Observen. Así tendría que quedarme. Por eso es de que yo lo borré. Que es el que ustedes tienen acá, mira. Así se llama. Solo punto. Set focus. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos la línea de código. Aquí. Lo cerramos y entramos al botón. Doble clic. Entonces. ¿A dónde quiero? Tirar el cursor. Bueno. Que sea en el primer cuadro de texto que estoy utilizando. Txt. Nombre. Punto. URL. Txt. Set focus. Así. Ahora guardo mi código. Y le doy. Ejecutar. Miren. Escribe el nombre. Vamos a ver. Eduardo dirección correo electrónico limpiamos se fijaron donde quedó el cursor en el nombre así es quedó en el primer dato para rellenar el campo como se llama codificar ahora vamos a a cerrarlo y vamos a escribir un pequeño código para el evento click ok, cual va a ser bueno para que salga del formulario voy a utilizar esta voy a guardarlo voy a ejecutarlo escribo los datos y escribo el correo limpio y salgo de acuerdo eso es programar un botón así bien sencillo en los ejercicios que ustedes tienen hay varios ejemplos mire siempre es necesario parar la ejecución si para que no nos aparezca ya lo que estamos haciendo a mi izquierda tengo varios proyectos tengo este proyecto que se llama codificar tengo este proyecto que se llama frame que más tengo aquí tengo este formulario que se llama control bien le voy a explicar algo aquí en este formulario que tenemos observen observen los códigos que yo tengo verdad resulta que este es un label voy a ver la ventana y observan ustedes que es un label y aquí dice elige tu país mire elige un país y lo que hice fue que le dimos un color en otras versiones de visual aparecen otros tipos de colores ok y esta este se llama el label uno acá tengo yo los botones de opción y aquí tengo yo los check list de acuerdo cuál es la diferencia entre los botones y los check vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos ustedes que han llenado formulario díganme cuál es la diferencia en el botón solo podemos seleccionar uno y en el checklist hola más de una opción así es podemos elegir más de una opción entonces lo que yo hice es esto agregar un friend un friend acá sí un friend que son los bordes que son los marcos perdón para incluirlos ahora tengo aquí un label y aquí tengo fíjense bien cómo se llama esto este es otro label pero ahora no los estoy utilizando para que para que yo escriba un título sino para que me muestre un resultado cómo se llama ese label cómo se llama ese label que tenemos ahí se llama lv resultado así se llama correcto lv resultado ahora bien acá tenemos fíjense bien otro label yo no tengo ahorita cuadros de texto solo son labels cómo se llama ese label hola lv cpu así es se llama lv cpu bien ahora tenemos este este otro label que se llama lv pantallas verdad y el otro que se llama lv ups ahora vamos a ver cuáles son los botones que estoy utilizando primero es este botón segundo estoy utilizando este botón que se llama botón de opción y estoy utilizando las casillas fíjense el código que yo estoy haciendo yo estoy haciendo un código de manera que necesito elegir este dato vamos a ver le voy a dar doble clic al formulario en este en este primer evento el evento clic dice si ch fíjense bien porque ch ¿de dónde viene ch es de un check list ¿verdad? si ch cpu es correcto o real o ustedes le dieron clic entonces lo que va a hacer es que me va a aparecer el evento lvcpu punto el evento cacho con la cantidad de 500 caso contrario donde dice else caso contrario me va a decir no fue seleccionado si cerramos lo que es este lazo anidado abre con if cierra con end if y caso contrario es decir en el caso que no sea un si puede ser caso contrario no fue seleccionado bien hasta ahí nomás luego nos vamos a lo que es el checklist de pantallas abre lo que es la su rutina fíjense bien yo he comenzado desde acá miren desde aquí he comenzado yo veamos este fíjense bien prevasal CHUPS si esto le dan click entonces que nos muestre ok caso contrario no fue seleccionado luego tenemos este otro miren cuál es este es el mismo o no es el mismo fíjense bien si es el mismo este es UPS y este es CPU este tiene ok este tiene 500 ahora en el otro que dice CH pantalla si usted le da click click entonces va a ser igual el valor que tiene resultado fíjense bien y lo que es su nombre lo va a multiplicar por 10 entre 100 caso contrario le va a dar cero ok lo ejecutamos bien estamos hablando de este verdad primero el hijo del salvador miren este no lo vimos si va a ser verdadero entonces te muestro 200 si el hijo Honduras le he dicho de que me imprima solo HOND si digo México a México y Costa Rica no lo he terminado de programar pero ahora vámonos con CPU le doy click en CPU miren 500 miren no fue seleccionado pantallas cero UPS ok no fue seleccionado comprendemos ahora que quiere decir de que nosotros podemos fíjense bien podemos configurar nuestro botón de tal manera de que aquí aparece opción el salvador que es el otro resultado dice OPT es el lista de opciones si OPT el salvador usted le da click entonces le va a aparecer 200 caso contrario no va a hacer nada y el último que tenemos es si OPT Honduras yo le di los nombres si OPT Honduras usted le da click verdad que es lo que me va a aparecer la palabra H O N D hasta ahí fíjense bien en este pequeño código para este ejercicio que tenemos aquí entonces que voy a hacer le voy a dar play aquí elijo Honduras aquí las el CPU fíjense bien si elijo pantallas y si elijo UPS entonces si yo le muestro el código lo que ustedes deben de aprenderse es este código es este código ok ese por una parte vamos a ver al vámonos este es el formulario control fíjense bien estoy cargando este y como que hubiese eliminado eh lo que es el cómo se llama este el el formulario de acuerdo bien vamos ya tenemos frame vamos a ver el emul 3 ok nos vamos a este ahora aquí vamos a trabajar este formulario conjunto con una tabla de Excel que es esta mire esta pueden verla esa tabla de Excel si vamos a trabajar y hoy si ya esto ustedes lo pueden implementar verdad para ello yo lo que es digitar los códigos y me voy a agregar ahora su grupo para que ustedes puedan utilizar este código si quieren solo lo copian solo lo copian y lo pegan de acuerdo lo tengo bien se lo puedo le puedo tomar una foto para que ustedes lo digiten porque se los mando como TXT solo van a copiar y pegar a los botones verdad entonces no el objetivo es que también a la hora de que ustedes estén codificando o programando los botones entonces sepan que es lo que están haciendo fíjense bien este formulario miren voy a ejecutar mi formulario desarrollador Visual Basic y le voy a dar play ok está otro formulario que veamos acá nombre género país salario renta salario líquido lo único que va a hacer este formulario es ver cómo es que va considerando los datos miren bien nombre por ejemplo yo digo Fabricio de acuerdo y vamos a ver si ya configure este tablo género masculino país costarricense o Costa Rica salario eh cuatrocientos cincuenta la cuarta parte de un salario normal que gana ciento veinticinco ¿verdad Fabricio? el salario líquido un ejemplo aquí yo no he hecho fórmulas no he hecho fórmulas y entonces millones de colones así es y ahora lo que voy a hacer miren voy a guardar bueno observe si voy a guardar ahora venimos y avisa así es ahora voy a limpiar miren limpio de acuerdo Fabricio tenga cuidado hoy no le han llevado el té como antes siguiente no me han dejado castigado Fabricio ¿qué estás haciendo? le voy a decir Alejandra ok Alejandra sexo femenino país El Salvador salario 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 235 renta el objetivo es que le he puesto renta salario líquido es para si ustedes pueden declarar variables ya le voy a decir ya vieron Alexander Alexander está copiando Alexander bien salario líquido ahora 456 entonces venimos y guardamos el autorregistro miren voy a van a para que ustedes lo pierden miren se vean entonces hemos almacenado autorregistro no he hecho el formulario me parece ser que ahí le presenté uno para modificar ¿se acuerdan que modificamos uno? se lo corren hasta ahí no hemos hecho nada de eliminar solo es guardar es compensado al que acabamos de ver tenemos limpiar ahora veamos este código cómo va a ser fíjense bien voy a cerrar y nos vamos a ir al formulario bueno aquí tenemos el código miren y ahora se lo voy a explicar primero si ustedes ven en mi libro de Excel acá miren cómo se llama la hoja cómo se llama y corporativo ¿verdad? así se llama y corporativo entonces veamos cuál es la línea de comando que hemos utilizado para y corporativo bien en el botón guardar yo le di doble clic o en todo el formulario que me tiene todo el conjunto de los botones ¿verdad? si ustedes ven pasa una línea por cada sección que yo voy programando entonces me está utilizando lo que es el evento clic y declaro una variable que se llama completar digo declaro la palabra completar como texto o como longitud de acuerdo del texto luego le digo que de la hoja chips chip y luego entre entre comillas escribo y corporativo ¿verdad? punto activate y luego que es lo que le digo como ya declaré mi variable voy a utilizar lo que completar va a ser igual al rango fíjense bien de la hoja del rango de esta hoja que me va a contar y que el rango va a ser B dos puntos B ¿de acuerdo? me lo tomo por columna B dos puntos B y luego más uno es decir columna uno columna dos columna tres sucesivamente que sería B C D E hasta donde lleguen mis mis cámaras ahora bien luego le digo que cells completar miren columna dos como se va a llamar la columna dos y le digo ya columna dos porque yo no estoy utilizando porque yo no estoy utilizando la primera columna que es la A ¿se fijaron? por eso dice A B dos puntos B esta va a ser la número dos esta va a ser la número tres el país va a ser la número cuatro salario va a ser la número cinco renta la número seis y salario líquido la número siete vaya ok ¿qué más vamos a ver de nuestro código? le estoy diciendo que va a completar la columna dos con el valor de el cuadro de texto nombre ¿verdad? el cuadro de texto nombre ahora vamos a ver fíjense lo que yo voy a hacer acá lo cierro todos estos esto es un cuadro de texto este es otro cuadro fíjense bien cómo se llama este le voy a dar doble clic aquí está yo no lo he utilizado acá ya van a ver dónde lo he utilizado ahora bien lo vamos acá producimos y nos vamos ahora aquí estoy utilizando un un una caja de listas ¿verdad? lo que es este miren cuadro combinado ¿verdad? tenemos cuadro de lista se lo voy a agregar acá para que vean ustedes miren este es un cuadro ya vieron cuál estoy utilizando es este cuadro combinado lo voy a eliminar ok entonces estoy utilizando lo que es el género y tengo estos ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman estos decíamos este tipo de objeto ¿cómo se llama? miren botones de selección de opción botón de opción entonces fíjense bien yo tengo que utilizar un if then else un if then else que son estructuras anidadas if then else abro con if si escribo la variable ¿verdad? escribo el valor entonces me da un resultado else caso contrario me da otro resultado bien voy a salarios y a cada uno de estos yo necesito saber cuáles son los nombres si ustedes se recuerdan cuando yo le doy clic a este fíjense bien voy a ver lo que son las propiedades de este botón este es un cuadro de texto ¿cómo se llama? mire se llama TXT nombre ¿cómo se llama este? se llama OPT masculino ¿cómo se llama este OPT femenino? que es es este ¿verdad? mi botón de opción ¿y este cómo se llama? se llama Com Pace que es este este cuadro combinado solo tomé las cuatro primeras letras acá este ¿cómo se llama salario? este se llama TXT renta este decíamos TXT salario y este ¿cómo se va a llamar? se va a llamar TXT salario L miren salario L ok ya identifique ahora cuando nos vamos a programar yo le doy al botón a cualquiera de ellos pero voy a ver todo el código ok ¿cómo va a limpiar? se acuerdan que en el ejercicio anterior ocupamos empty sí sí ¿verdad? empty para limpiar aquí utilizamos en las comillas para indicar espacio nombre valor igual digamos cero o no hay nada lo que es el cuadro combinado lo que es lo que es el salario renta y salario líquido ok lo estoy utilizando con limpiar ese es uno luego aquí con este que estoy haciendo manteniendo mi rango y que me indique lo siguiente si opt género es igual o sea que si usted le da click a género entonces va a completar fíjense bien que es la columna tres con el valor masculino caso contrario si usted no le da click va a ser femenino uno de dos dos vamos a tomar nada más dos vamos a tomar nada más masculino y femenino luego podemos hacerlo aquí le vamos a dar un inventado un margen indicando que la estructura funciona de esa manera si ejecuta caso contrario ejecuta en div cierra con el i así de acuerdo cierra luego nos vamos al último punto que es la columna seis y la columna siete la columna seis y por eso dice completar ya saben que hemos guardado en completar verdad hemos guardado un valor ok vamos a completar la columna tres con el valor femenino y aquí vamos a completar la columna seis con el valor de la red con el valor de salario y ahora aquí limpiamos fíjense bien con este código salimos esto no están haciendo nada yo no le he agregado ningún código pero si le di enter el botón y ahora vamos a utilizar este vamos a utilizar el evento inicializar por eso es que está aquí para quien estoy utilizando el evento inicializar se acuerdan cómo se llama esto cómo se llama el objeto cuadro cuadro opción cuadro de opción donde estaban todos los países pero es un cuadro combinado se acuerdan ahora yo le digo adicione el siguiente texto así agrega el siguiente texto agrega el siguiente texto y aquí puedo ir escribiendo lo mismo punto mire y elijo acá el evento la instrucción add item mire doble clic se fijaron espacio comilla y ahora escribo el hice si cierra conmigo ahí me aparece mire la sintaxis también hay que verificar si está bien escrito entonces cómo lo abro con cuadro combinado es decir con este con este valor con el que hemos identificado ya van a ver vamos a cerrar esto con el que hemos identificado este mire cómo se llama es un combo box que es un cuadro combinado cuál es el nombre que tiene se llama com país ahora bien nos vamos al formulario y vemos agrega el salvador etcétera etcétera este es el with y cerramos con el end with cerramos con el msul que abre con aquí con el free use for initialize y ahí hemos completado fíjense bien nuestro formulario ok guardamos corremos países miren y tenemos beliza verdad panamá y podemos tildarla costa rica nicaragua anduras el salvador ahora vamos a agregar a alguien aquí de beliza vamos a agregar aquí a nadie género femenino salario tienen que pagar renta acuérdense salario líquido 45 lo guardamos y ya está miren si yo le doy guardar que pasa miren están observando verdad limpio y salgo miren entonces me voy a excel y me doy cuenta que aquí ya tengo mi tabla completa de acuerdo yo creo que básicamente el hecho de conocer cómo adicionar registro de un formulario de visual basic es uno de los primeros pasos de acuerdo para comenzar a programar algo importante miren se los mencionaba el día de ayer visual basic quiere espacio quiere tiempo conozca todas las instrucciones conozca todos los eventos todas las sentencias conozca sus métodos de acuerdo pero sobre todo el desarrollo lógico es necesario en la parte de programación estamos ok tienen alguna consulta tienen alguna pregunta no de momento todo bien licenciado si gustan ustedes y quieren practicarlo lo bueno de estos formularios es que nosotros diseñamos nuestro formulario a nuestro propio gusto de acuerdo si queremos hacer una pequeña aplicación en su lugar de trabajo puede hacerla y si ustedes quieren también pueden agregarle pueden agregarle por ejemplo declarar variables en que por ejemplo tiene la la variable txt salario se acuerdan va salario va a ser igual a que por ejemplo salario líquido va a ser igual a que al valor que tenga txt salario por miren bien en este caso ya no escribiríamos la cantidad sino que escribiríamos el porcentaje para que el salario líquido le caiga el resultado de acuerdo Fabricio de acuerdo nadine alguna pregunta no licenciado todo bien bueno vamos a intentar hacerlo primero Dios me voy a consulta dígame cuando yo estaba creando mi mi matriz de servicio como nosotros manejamos dos por así decirlo dos rubros blanco y negro y color entonces cuando tenía esta el combo el combo box el combo box entonces en este caso perdón puede ser el combo box o puede utilizar los option button verdad de opciones correcto entonces por ejemplo si yo seleccionaba por decir algo blanco y negro me quería que me habilitara la opción de cilindro y de toner que son los dos suministros que ocupa el el de blanco y negro pero si seleccionaba color que me habilitara obviamente los cuatro colores el cian magenta amarillo y negro junto con los con los cilindros porque son toner y cilindros pero a la vez quería que el de blanco y negro quedara deshabilitado para no haber una confusión hay una hay un comando para poder si selecciona una opción que no por error seleccionar la otra aquí vienen los lazos que son los if then else por ejemplo si usted elige el blanco y negro que va a hacer le va a presentar el resultado que corresponde a eso caso contrario fíjense bien caso contrario si no elige blanco y negro el otro que le queda es color correcto perdón y si le tira color entonces le va a mostrar el resultado que usted desea que es casi lo mismo que yo hice aquí vamos a ver el formulario que es este aquí yo utilicé algo vamos a ver el if aquí están ¿qué quiere decir? usted va a poner aquí un botón que se llame OPT blanco y negro ¿verdad? y el otro botón que se llama OPT color entonces si alguien le da click al blanco y negro entonces ¿qué le va a hacer? o le puede mostrar ¿verdad? o va a completar o le va a mostrar lo que usted quiera si elige este color solo tiene dos opciones obviamente si no elige este va a tener que elegir el siguiente y al seleccionar el siguiente también debe de producir un resultado ya sea que le muestre o no sé según el trabajo que usted está que realiza ¿de acuerdo? que es un juego de instrucciones que usted tiene que hacer para este caso son opciones y pueden ir emparejados también con el combo box similar al formulario que hicimos en Excel se fijó similar a ese que utilicé el índice yo le recomiendo si ustedes se van a dedicar a utilizar Visual Basic estos son instrucciones básicas es de que conozcan que conozcan las instrucciones ¿cómo se las explica? ¿se recuerdan que yo les pasé de internet no sé si a ustedes les mostré la instrucción o sentencia REM 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 significa que yo por ejemplo vamos a ver aquí voy a escribir aquí ¿verdad? aquí aquí no estoy escribiendo tildes o acento ¿verdad? vamos a ver si me la acepta guardo y ejecuto ¿verdad? se vio ¿verdad? entonces ¿para qué sirve eso? bueno son los comentarios que yo hago que podemos hacer en Visual Basic a la hora que estamos programando porque de repente su formulario es un link para otro formulario y dice yo no me acuerdo cuál es el el texto que escribió aquí o con quién estoy haciendo un enlace etcétera entonces por eso si usted se fijó miren ahora lo tomó en cuenta vamos a verlo si no hay un error vamos a ver solo voy a escribir masculino y aquí decimos César ¿verdad? aquí escribimos un país si no ustedes pueden buscar hay libros manuales para que también puedan conocer acerca del Visual Basic pero considero que no les va a quedar mucho espacio entonces aquí no me tomo en cuenta esta instrucción ¿de acuerdo? miren si hice algún cambio yo vamos a ver ahora y lo guardo ¿de acuerdo? entonces ¿qué quiere decir esto Fabricio? de que ustedes deben quiero ver si aquí tengo habilitado no se vea solo para ver por ejemplo bien aquí puedo ver algunos comandos a manera de ejemplo la verdad es que al final uno trabaja y si no está haciendo las consultas respectivas no lo manejan cuando ustedes ven acá comienza a explicarle algunas opciones algunas instrucciones de Excel miren si ustedes vieron aquí me aparecía el chip miren chip hoja seleccionar o simplemente le dan eventos vista de eventos de visual base y aquí ustedes van a encontrar eventos del objeto de la hoja de cálculo para que se vayan por ejemplo documentando y repasando algunos miren cambio de activate follow hyperlink y aquí están private source worksheet calculate columna que va a calcular desde la A hasta la F ya y finaliza la rutina y aquí tenemos otro todos estos códigos son los que ustedes pueden utilizar en visual base y entonces Fabricio es de que lo ponga en práctica usted tiene el código verdad si correcto entonces puede ir agregando instrucciones según los cambios que te quiere ir haciendo de acuerdo ahí no lo vuelvo a borrar no lo que puede hacer usted es copiarlo copia el código y ejecútelo o duplica el archivo verdad siempre que ustedes trabajen esto lo que uno hace es lo imprime lo imprime lo estudia lo analiza y lo lo trabaja luego lo ejecuta para que sea algún error y tiene que tener un respaldo estamos de acuerdo Juan José también que tal comprendimos este ejercicio Juan José si aprendimos ok despacio verdad como les digo visual basic no es de un día no es de un día es como aprender inglés aunque les digan los mejores métodos de un mes tres meses un año verdad si no hay práctica no lo podemos echar andar así de que ok excelente Fabricio entonces si no tienen alguna consulta espero que todas y todas Eduardo yo estuvo callado Eduardo todo bien ya se nos retiró Eduardo no no aquí estoy licenciado perdón es que he estado teniendo problemas con el internet pero todo bien licenciado muchas gracias y disculpe que sí aquí estuve callado este día pero sí escuché gracias no 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 se preocupe yo usted sabe estamos bromeando también así es de que yo les agradezco mucho que se hayan conectado y espero que también hayan aprendido un poco definitivamente gracias licenciado feliz noche a todos descansen igualmente muchas gracias hasta mañana gracias 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 a todos muy buenas noches